Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este martes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó la investigación por la desaparición de cuatro personas originarias de Guanajuato y el homicidio de una más en Puerto Vallarta. Esto ocurrió el pasado 18 de julio en la colonia Fluvial Vallarta. Según informó la dependencia, un comando armado interceptó al grupo de Guanajuato y lo atacó con varias detonaciones de arma de fuego que ocasionaron lesiones a la víctima que falleció en el lugar, para luego subir a cuatro personas que viajaban en caravana a una camioneta en la que se desplazaron. A través de un comunicado de prensa se informó que ayer, ya entrada la noche, se presentó ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas una persona quien dijo residir en el estado de Guanajuato para presentar una denuncia por la desaparición de un familiar, mismo que viajaba en el grupo que se encontraba en Puerto Vallarta. En Guanajuato fueron asesinadas 587 mujeres en el primer semestre de 2020. De estos casos, 326 son investigados como homicidios culposos, 252 como dolosos y solo nueve como feminicidios, de acuerdo con la última actualización del informe sobre violencia contra las mujeres del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Guanajuato, de hecho, encabeza en tendencias nacionales las modalidades de homicidio, doloso y culposo, mientras que en feminicidio se mantiene a la mitad de la relación por estados. Justo este fin de semana surgió el caso de Dulce Guadalupe Castañeda Cardoso, trabajadora de 25 años en la armadura Mazda, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado la mañana del domingo en un canal de riego a la altura de la comunidad La Soledad. Las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social ya están abiertas y dando servicio para madres y padres de familia que estén laborando en actividades esenciales. Esta reapertura beneficia a 72 estancias infantiles que hay distribuidas en 17 municipios de Guanajuato, a donde pudieron ingresar menores desde los 43 días de nacidos hasta los 4 años. Los requisitos para que los niños puedan reingresar a las guarderías son una carta donde se acredite que el padre o la madre son trabajadores de actividades esenciales, entregar otra carta donde se comprometen a garantizar que el menor no ha estado en contacto con una persona sospechosa o contagiada de coronavirus, que acudan con cubrebocas y permitan una revisión de salud al ingresar a la guardería. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde va a ver el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.